Presta atención a lo excepcional. Oye, ¿a qué me refiero? ¿Ya viste a los chavos que están ahí, que viva la mujer uve? Presta atención a lo excepcional. Todos los días ocurren cosas increíbles, que por estar metido en un torno de cosas, no te das cuenta. Y se me queda bien grabado esto, ¿eh? Mi papá hace tres años, tú a punto de morirse, el viejo, ¿no? Tú a punto de irse ya. Un problema del corazón, ya saben, ¿no? Se puso a beber demasiado en su juventud, y ahora tiene broncas con el corazón, porque también le metía a la grasa y muchas cosas, y yo voy por ese camino, ¿eh? Pero bueno, el viejo tuvo un problema muy serio, bastante serio, del corazón como que estaba lleno, pero el viejo tiene ganas de ser vivo. Cuando una persona tiene ganas de vivir, la enfermedad se aguanta. Es como lo que le pasó a Cabañas, ¿no? Dice Jauregui, el cielo puede esperar, ¿no? Y es así, ¿no? Yo creo que Dios le dijo a mi viejo, ¿sabes qué? Ya tienes muchas ganas, órale, pues te doy chance, hace unos años más, ¿no? Y el viejo ya anda. Y ahora todos los días, cuando le hablo, porque le hablo diario, él está en Acapulco, viven en Acapulco, y le digo, ¿qué onda tengo que estar? Y me da la lección de vida, ¿eh? Porque me dicen, pues mira, abrí los ojos y ve a tu mamá a un lado. Y me siento chivón cuando la veo a un lado. Así me dicen papá, así habla de Acapulco, y usted es la palabra más decente que pude, ¿eh? Presta atención a reflexionar, cuando ahora los ojos descubren, dice Lesslie Ambroso, una escritora y cantante, descubre que estás vivo, cuando lo descubras, que es algo mágico, excepcional. Y guau, todo otra vez, ¿no? Esas cosas, me refiero a ese tipo de cosas, cosas excepcionales, como dar un abrazo de mano, como dar un fuerte abrazo, ¿no? Como simplemente vivir, como tú quieras vivir, pero vivir juntos, ¿de acuerdo? Ok, siguiente. Dicen, hay soluciones reales para personas reales, ¿quién es la gente real que está a tu lado? ¿de acuerdo? Hay que entender eso, si quieres realmente iniciar una revolución personal, que realmente tengas éxito, se trata de eso, soluciones reales para gente real, ¿de acuerdo? Siguiente. Y por último, ¿qué dice ahí? Datimatía al perfil humano. Oye, lléveme tus ojos. Hay gente que se llama licenciado, ¿sabías? Hay gente que se llama doctor, ¿sí, sí saben eso, no? Llegas con un tipo, le das la mano, y él te dice, doctor o no, ¿sí? Se llama doctor, ¿no? Llegas con otro güey, le das la mano, dice si algo tienes. Oye, yo estudié en una obra pública, te voy a decir algo de esto. Si necesitas decir tus títulos, para servir que vales, tienes un problema ahí. Tienes un problema serio. Si necesitas un título, tienes un problema serio. Neta. A mí me gusta lo que hicieron ahorita de presentarme, pero dicen que tienen que hacerlo, ¿no? Bueno. Tú vales por lo que eres, tú vales por lo que eres, tú vales por lo que eres una persona, por eso vales, tu valor más grande es ese, por eso te digo, que si quieres empezar una revolución personal, mereces una guía al perfil humano, la gente vale porque es una gente. No por el título que tengas, la gente vale porque es gente. Por eso es que no me gusta la política. Llega licenciado Solano, por eso es que llega Dios, ¿no? Y toda la gente normal entra como sin nada. Pero licenciado, licenciado, ¡más de él! No. Si no, el trago, ¡más de él! De verdad. La gente vale porque es gente. Por eso vale la gente. Y no te llamo doctor mi licenciado. Sí, me vas a decir, oye güey, me pasó trabajo. Sí, a mí también me pasó trabajo, pero yo me llamo Javier Rosario Figueroa. Ese es mi nombre. Y así me gusta que le digas. Como el de Encina, ¿no? Y así me gusta que le digas. Luego le decían Encina, y ya no me gusta. Ok. ¿Qué es eso? Son las nueve diferencias que yo te puedo dar. Es lo que yo te voy a dedicar hoy. Ni más ni menos eso. Y ayer, fíjate, ayer estaba yo a punto de irme a dormir. Allí sentadito en la abriga de mi cama. Por supuesto que primero tuve que ver, si tenemos no el paraíso. No, no por los senos, sino por el paraíso. Y es diferente. Pero estaba a punto de irme a dormir. Pensé en el día que había terminado, que estaba terminando. Y pensé en el que estaba por comenzar. Y pensé en la realidad. Y me di cuenta de que son parte de esta realidad, de la tuya, de la mía. La reprotencia, el robo y la corrupción. Me di cuenta de que existen hienas y chacales que destruyen vidas sin mayor razón que su codicia. Me di cuenta de que los antivalores tienen franco acceso a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros hijos, a través de programas que vendigan los valores básicos del ser humano. Y me hizo una pregunta. ¿Existirán líderes que estén más allá de un bolsillo repleto de monedas para la vida? ¿Existirán líderes que estén altos, altos de tanta podredumbre y cual serás? Y ayer me contesté feliz. Y hoy lo confirmo, sí. Porque te veo. Porque estás ahí, escuchándome y escuchándome, y tratando de buscar algo. Se han agotado ya las soluciones teóricas del escritorio, eh. Llegó la hora. Más allá de Beleta 300 de la corrupción. Llegó el momento en que cada uno de nosotros debe convertirse en protagonista de su propia historia. ¡Salte ya las butacas! ¡Levántate! ¡Levánta la voz! Tienes que hacer algo. Estás contemplando tu vida como si tú fueras un espectador y estabas permitiendo que alguien más protagonice tu historia. Muchas veces creemos en el destino. Rezamos. Y esperamos que las cosas pasen. Y nos olvidamos de lo más importante. Creer en nosotros mismos. Nos comprometamos en vez de arriesgarnos. Sin pensar que cada día que pasa, nunca volvemos. Nada está hecho. Nada está escrito. Nada es imposible. Ni siquiera lo imposible. Todo depende de nuestra voluntad. De esta fuerza que nos sale de adentro. De decir, es nuevo cada desafío. Tenemos el poder cuando estamos convencidos. Cuando estamos decididos. Cuando de verdad tenemos algo. No hay obstáculo que nos hace interponerse. Si queremos, podemos llegar más lejos. Si queremos, podemos llegar más alto. Si queremos, podemos hacer lo que sea. No hay nada. 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 No hay nada.